Hola Comandante Hola amigos, bienvenidos a este gameplay de XCOM 2 Dificultad, leyenda, hombre de hierro Yo soy Maugan y estaba aquí en los hangares del Avenger Pensando en como volver a maquear, a repintar la Sky Ranger Bueno, se le recordé que la pintamos de morado Hay bastantes opciones Creo que la vamos a dejar de verde esta vez También con la sonrisa, esa dentada Y bueno, si os habéis fijado, hay también unas opciones de playlist Que son, imagino, para cambiar algún tipo de música Vamos a probar Vale, esto debe ser listas de reproducción Cada una debe tener varias canciones A ver Vale, pues Vamos a dejar Bueno, vamos a ver en que momento suena A ver si mola A ver si suena cuando Yo imagino que sonará cuando estemos Empezando la misión descendiendo al escenario Vale Bueno, y hablando de misiones Hoy tenemos Misión de neutralizar VIP enemigo Así que Bueno, sin mayor dilación es lo que vamos a hacer Antes yo no sé si comprar Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante Porque me gustaría Me gustaría quizá comprar Más balas pantalla azul ¿Vale? Cada vez empiezan a salir más enemigos robóticos Y son muy muy buenas Para este tipo de enemigos Son 75 de suministros Pero yo creo que merece la pena Vamos a Sí, vamos a comprar otra Y sin más demora Allá vamos Debe de haber sido genial Trabajar con Advent Como la mayoría quería creer Que los alienígenas tenían un interés legítimo En la paz Aunque he de admitir Que no me dejaron muchas opciones A la hora de trabajar con ellos Me dejé seducir Por la sensación de normalidad Que ofrecían Fue un error Bueno Callaos Bueno, estábamos Construyendo repetidos de radio aquí Que nos abaratará El coste de contacto Con Oceanía Ese es el plan Para poder acceder a esta instalación Y bueno Seguiremos haciéndolo Cuando acabemos la misión Bueno, ya que estamos Como veis Ya tenemos disponibles Las bonificaciones de continentes Brindaje de chaleco Del campo de pruebas instantáneo En África Oceanía Proyectos experimentales De munición Granadas y armas Del campo de pruebas instantáneos No está mal Asia 20% de incremento De entrega de suministros Eso está muy bien Y Bueno, y Europa no está No sé por qué No sé si saldrá Después Juraría que había en Europa Otro bonus Bueno Chicos Vamos a La misión del consejo Nos van a dar Bastantes suministros Y 91 de datos Vamos a ver A quién nos llevamos hoy Vale Nos vamos a llevar Vamos a empezar a dar cancha A nuevos soldados Tenemos por aquí A Ned Haugen Que no la hemos sacado todavía Y que creo que va a ser nuestra especialista de hoy Dos comandos Me llevan también a dos Granaderos Bueno, me encanta este tándem De asiáticas Bola de fuego En combustible O en combustible Bola de fuego Y un francotirador Un francotirador Que hoy Va a ser Nuestro amigo Necron Vale Vamos a empezar por Haugen O sea Darle un aspecto Un poquito más Decente Vamos a cambiarte La armadura Por ejemplo Vamos a empezar Vas a ir de blanco Blanco Y Vamos a cambiarte Esos brazos Máscara de gas Y casco de Kevlar Venga Vamos a ponerla El rifle De nuestro amigo Paquete Carcajada Carcajada Zatria Nuestra primera psíquica Le faltan 13 días Para acabar su entrenamiento Carcajada Es polaca Y en el último mod De voces Creo recordar Que teníamos Voz polaca Con lo cual Sería apropiado Sería apropiado Ponérsela Muy bien Ahí está Vale Decíamos Que queríamos Este rifle Más 5 de puntería Más 1 de cargador Ahí está Vale Vamos a dejar Todos los objetos disponibles Para que Nuestros hombres Y mujeres Puedan usarlos Y empezamos Por ella Que va a llevar El conector craneal El botiquín Bueno Va a poder usar Un botiquín Nada más Todavía no tiene habilidades Entonces bueno Siempre es tentador Llevarse a los mejores Pero bueno Hay que ir dando alternativa A nuevos soldados Un ojo Un ojo va a llevar El traje Exo Con munición Garra Vamos a ponerle Otra de pantalla azul Las dos granaderas Con pantalla azul A necron Munición perforante Y baliza Y máscara Va a llevar Otra baliza Y yo creo que Balas dragón Ah y el arma El arma Vamos a ponerle El arma De nuestra Querida Asesino Jefferson Que está ahí Convalesciente Bueno esto de las armas Es un poco coñazo Pero bueno Así aprovechamos Un poquito mejor Lo que tenemos Vale Bueno pues creo que Este va a ser Nuestro equipo Amigos Necron Bola de fuego Máscara Incombustible Un ojo brown Y la soldado Haugen Que va a tener hoy Su alternativa Pues chicos Creo que allá vamos Al ataque Skyranger Desplegado Menas Listo para el despliegue La resistencia Nos pide Que nos ocupemos De un bit Que al parecer Trabaja En estrecha Colaboración Con las fuerzas De advent De esta región Es probable Que los alienígenas Lo protejan Malditos colaboracionistas Asegurar la zona De operaciones Y eliminar A todos los contactos Enemigos cercanos Si pueden Capturen al VIP Si no pueden Elimínenlo Bueno la diferencia Entre capturarlo Y eliminarlo Es que si lo capturamos Nos llevaremos Los datos Vale Si lo matamos Los datos Pues los perdemos Solo nos llevamos Los suministros Bueno ahí va Annette Se la ve un poco nerviosa Su primera misión Tranquila Annette Vas con los mejores Cuidarán de ti Atentos a la música A ver si suena Menas 1-5 Posición del objetivo Confirmada Vamos hacia allá E eliminen A todos los enemigos Ha sonado la música Que le ha dado la gana Pero bueno Además Bueno Tiene unos cuantos cortes Cuando está cargando La pantalla El juego Bueno Aparte Aunque lo han optimizado Un poco Sigue pecando Un poquito De que rasca De vez en cuando En fin Bueno Tenemos ahí dentro Al VIP Tenemos que huir por ahí Y 12 turnos Aquí hay un edificio Bueno creo que vamos a ir Por este lado Vamos a asomarnos aquí Para atacar A los enemigos Que haya por aquí Desde posición elevada Y luego ya veremos Así que vamos a empezar A avanzar Hasta ahí Hola Bueno un andromedón Estos tíos ya empiezan a resultar Un poquito Duros de matar Con las armas que tenemos Vale Estamos empezando a necesitar Más de plasma Como el comer Afortunadamente nos quedan Unos días Para Bueno ya tenemos Rifle de plasma Me refiero a que todos Tenga las armas de plasma Vale Fire Go 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 Se mueven, no se mueven Hay movimiento por este lado Vale, pues no se mueven Entonces vamos a prepararles Una buena emboscada Bueno, yo creo que vamos a bajar a Máscara Ahí a la trinchera A primera línea, ya sabéis que le gusta estar ahí Repartiendo mandobles con su espada Tú vas a estar aquí yo creo Un ojo Ahí Sí, un combustible ahí Bueno, el problema es que Necron ha movido y no va a poder usar el rifle de francotirador Vale, pero No voy a aguantar más turnos porque bueno, no tenemos tiempo para andar haciendo virguerías Si no hubiese tiempo, bueno, dejaría pasar un turno para poder atacar Pero ahora mismo la verdad es que no disponemos de ese lujo Vale, vamos a abrir con una granada 88 y 86 Hay una torre Ahora miramos a ver qué es lo que tiene Vale, vas a abrir tú con granada Tú te vas a quedar en guardia Y tú Vamos a echar un vistazo ahí primero Hay veces que hay cosas interesantes, ¿vale? Lo que hay que sorpresar es si merece la pena el riesgo, ¿vale? El pequeño depósito de datos Bueno, de momento vamos a aguantar los caballos No sea que la liemos, ¿vale? Por una tontería Te quedas Te quedas, te quedas en guardia Vale, a Necron y a los dos comandos los vamos a dejar No sé si lanzar la incendiaria, fíjate Vamos a lanzar la normal Y... Nos cargamos la estatua Para quitarles coberturas por si se mueven Allá vamos Hola ¡Venga, dale caña! ¡Un lancero! ¡Un lancero! Muy bien, ese blindaje fuera ¡Ay, ha fallado! Ha fallado Ha fallado Seis de vida Y seis de vida Vale, vamos a cargarnos a ese, ¿vale? A ver si acierta los disparos de pistola Vamos Muy bueno Venga Otro acierto Necron Buen disparo Vale El problema es que a este no nos lo vamos a... Llegar a cargar, ¿vale? Estoy por lanzar... Baliza Chicos Vale, voy a lanzar baliza Con lo cual Con un noventa y dos Probablemente Tú te lo cargues Venga Adiós Vale Y tú vas a lanzar la baliza, ¿vale? Y ya nos lo cargamos En el próximo... En el próximo turno Porque tiene muchísima vida O sea, aunque le matemos en la primera fase Luego la siguiente tiene otros veintitantos de vida Y bueno No tenemos potencia de fuego Para eliminarlo ahora, ¿vale? Así evitamos que nos... Que nos dé Este turno ¿Qué cojones ha pasado? Se ha quedado ahí No ha hecho nada Ah, le he tirado... ¿Qué ha pasado? A ver He tirado la baliza Ha desaparecido Porque no ha hecho nada Se ha quedado ahí Tan tranquilo Vale Muy bien Pues nada Te vamos a Acribillar Colega Lo siento en el alma Vamos a bajar Para ir avanzando Vale Vale Vamos a avanzar Vale Si bajo No le veo Será posible Ahí Bueno, tú el último No sea que se quede con vida Bueno, primero vamos a... Vamos a darle cañita A ver si le quitamos el estado este Se convertirá en robótico Y tenemos las dos granaderos con balas pantalla azul ¿Vale? Que van a hacer bastante más pupa luego A ver si le hago un buen crítico Vamos ¡Ay! Ya, nos ha faltado uno Me caches en la mar Me caches en la mar Bueno, vamos a bajar a esta aquí Venga, no falles esta vez Anet Buen disparo Vale, has soltado cosas Vale, pues ahora sí Ahora vamos a bajar a saco Tú te vas a bajar aquí Y le vas a acribillar Con tu metafusca ¡Oh! Mira, telescópica superior Gracias Daremos buen uso De ella Ahí está Vale, le hemos bajado la defensa de pirateo Ya lo habéis visto Bueno, estás muerto, colega A dormir Me encantan las voces Asiáticas Bueno, chicos Pues Vale, tú has movido, tú has disparado Bueno, vamos a ir bajando Tú Te vas a volver a ocultar Un ojo Y vamos a echar un vistazo Vale, el plan Que tengo Tenemos que ir ahí Es... bueno, vamos a ir por este edificio ¿Vale? Por aquí Por toda esta zona Probablemente haya enemigos También Bueno, de momento Vamos a tratar de ir por este lado Vale, fijaos Sale Igual que cuando vas a piratear Un ordenador Desde la posición En la que ya le ves al tío Por ejemplo, aquí Sale el puntito blanco ¿Vale? La cual está muy bien Eh... Pues vamos a tirar para adelante ya Estaría bien subir A Necron Por aquí arriba Para tener ángulo de disparo Para allá Aunque no sabemos Si hay enemigos aquí ¿Vale? Puede ser ciertamente Perturbador Tenemos muy pocos turnos Hay que tirar para adelante Hay que tirar para adelante No podemos... Si no, no llegamos a la zona de... De escape ¿Vale? Un ojo Vale, vamos a subirle Aquí Aquí he hecho un vistazo ¿Vale? Hola Oh, torreta Chicos Vale, ahí está Oh, hola Torreta Dos mechs A ver Dos mechs Y... Había algo más ahí Oh, dieciocho de vida El rojo Uff Vale Vale, 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 vale Pues vamos a... Vamos a ver Porque Me gustaría saber Sí Vale, ahí Ahí me ve la torreta Fijaos Pero estos no Estos tienen El punto Completo Quiere decir que es vista de pelotón ¿Vale? La torreta Sí me va a ver Y por ende Es posible que el resto También Me gustaría ponerle aquí Lo que no sé Es si me ve la torreta Si estos Se van a activar Bueno, vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a colocarle aquí arriba Vale, me ha visto Además que yo creo que ya no me alcanza Desde ahí Y los otros no se activan Lo cual es bueno Vale Vamos a posicionarnos por aquí Para de cara al siguiente turno Subir arriba ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Máscara Adelante Y nos queda Nuestra Novata Annette Haugen Vamos Annette Bueno, vamos a eliminar Esa torreta Bueno, tenemos balas perforantes Con lo cual le vamos a Hacer bastante pupita Problema Pues que no En un En una sola En un solo disparo No le vamos a matar ¿Vale? Pues no le vamos a hacer crítico Entonces Bueno, espérate Vamos a Voy a esperar Voy a esperar A ese disparo O sea que nos haga falta Más en otro lado Porque esos mechs Nos vamos a descubrir ahora Y no les va a gustar Vernos ¿Vale? Voy a poner aquí O aquí mejor Venga, vamos a ir ya A saco Vamos a poner aquí En combustible Que lleva la bomba PEM ¿Vale? Para en caso de necesario Soltársela Oh, vale No los vemos Vale Se han pirado Bueno No es una mala noticia No es una mala noticia Para nada A ver Desde aquí puedo dispararle Sí Vale Ya vamos a la pantalla azul Esa torreta está muerta Así que vamos a Como se han ido los mechs Bueno Vamos a aprovechar Para cargarnos la torreta Tranquilamente Ahí no hay cobertura Vale Tú estaría bien Que te vinieras por aquí ¿No? A ver La puerta está ahí O incluso Por aquí arriba Se podrá pasar A ver Se podrá bajar Por estas ventanas Para capturarle Estoy por subir Aquí arriba Fíjate Por lo tanto Vamos a bajar aquí Máscara A venir No quiero acercarme Mucho a ese lado ¿Vale? Porque no quiero Despertar a nadie Ahí Máscara A venir aquí Tenemos aquí Una escuadra Bastante potente La torreta Bueno Todos los enemigos Que haya por esta zona Si podemos evitarlos De momento Que se unan a la fiesta Mejor ¿Vale? Así que Nos vamos a poner En este lado Pegaditos Lo que pasa Es que se nos están Acabando las coberturas Por ahora Podremos ponernos ahí Ahí está Vale Los mechs llevan granada ¿Vale? Como dejemos que nos disparen Fijaos La que nos pueden liar aquí Eh Bueno Vamos a Darle caña Ay Si no la veo Vamos a darle caña A esa torreta Con balas pantalla azul No falles No falles Por favor Eso no se falla No se falla Claro Como veis La índole del blindaje Las balas perforantes Pero desde aquí Poco más No puedo darle más A ver A ver A ver Tú la ves Sí Venga A lo mejor Nos la cargamos Venga Vamos Vamos a net Buen disparo Buen disparo Vale Pues nos quedamos en guardia Nos quedamos en Guardia O subimos Mi duda es si podemos entrar por aquí Por alguna parte Ah mira Ahí hay un agujero Ahí hay un agujero Podríamos entrar por ahí Podríamos entrar por ahí Podríamos entrar por ahí Estos tíos deben de estar por aquí atrás ¿Vale? Y pueden aparecer en cualquier momento Vale Voy a subir ahí Lo vemos ya A ver No Bueno pues en Guardia A ver En guardia Por si aparece Eso es lo que no quería Buen disparo No sé qué es Pero le hemos dado Vale Están patrullando Y nos han Pillado con el carrito del helado Vale Era un Ah Era un códice ¿Vale? Que se ha clonado Y un sectoide Vale El códice Está ahí Aunque no sé De dónde ha ido Esta gente Macho Quiero cargarme Esos mechs Ya cuanto antes Tiene 84 Vale Pues vamos a intentar Cargarnos con necrón A los dos Tú por aquí Adiós Adiós Bueno fíjate Le he rozado Y Venga No falles Vale Voy a subir aquí arriba Fíjate Para ver si vemos A estos mamones Bueno de hecho Vamos a pasar Para allá Vamos a empezar A tirar para allá Para ir a por el VIP Y imagino Que nos encontraremos Con Nos encontraremos Con los mechs En algún momento ¿Vale? Pero hay que cargarse A este tío Máscara A ver Espérate Desde aquí No sé yo Si vamos a tener Mucho disparo Para darle Desde ahí No le vemos Desde ahí Le flanqueo Tenemos recarga Sí Lo que pasa Es que no quiero Dejar la bomba PEM Inutilizada ¿Vale? Por si aparecen Los mechs En el siguiente turno Sería Una putada Desde ahí Le veo ¿Podríamos hacer Un correr Y disparar? Vamos a poner La neta Ahí abajo A ver Qué probabilidad De disparo Tenemos Un 36 Un 36 No me mola Nada Quiero saber Dónde están Esos mamones Quiero saber Dónde están Vale A ver Cómo hacemos esto Vamos a hacer un correr Disparar Nos ponemos aquí Voy a intentar Cargarmelo Con máscara Vamos Mamón No me falles Te cago en la leche Un 57 No mola mucho Voy a poner aquí A esta Y un 76 Me gusta más Vamos Muy bien Me encanta Vale Me asomo O aguantamos Los caballos Vamos Vamos a aguantar Los caballos Aquí abajo Siguen sin aparecer La verdad es que Eso me mosquea Bastante Vale Bueno Pues vamos a ponernos Ahí Y vamos a tirar Para adelante Cuando aparezcan Ya veremos Cómo Nos ocupamos De ellos Vale Pues para arriba Vale ¿Qué ha pasado? Se ha quedado Como pillado El juego En un momento Parecido Que se quedaba Se quedaba Tostado Bueno Seguimos Máscara Ponte Me tienen mosca Estos tíos No sé dónde han ido No sé dónde han ido Y me tienen muy mosca Tenemos seis turnos Chicos Y esto se pone feo Hay que pirarse De aquí ya Venga Para adelante Hay que seguir Porque si no A estas alturas Bueno Pues ya veis Que si no No llegamos A la zona de extracción Vale Está la cosa Muy malita En vista De que no hay nadie Vamos a dar Una avanzada rápida Pero esos mechs Tienen pinta De volver Cuando menos Lo esperemos Y Como siempre En el momento Más inoportuno Seguro Venga 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 De bajar Están aquí abajo Yo creo que los veríamos A ver Luego tenemos que ir allí Por aquí no podemos salir Hay que ir por la puerta O bueno Por aquí arriba otra vez Vale ¿Qué hay escalera? Sí Vale Pues podemos volver a subir por ahí Y tirar para allá Vale Si puedo meter solo a máscara A por él A ver ¿Por dónde vas? Por arriba Vale Se va a meter Tirándose por aquí Aquí no hay nadie O sea En teoría Estos tíos Yo no sé de dónde coño han ido Deben de estar por aquí detrás Bueno Pues Venga Vamos Se acabaron las tonterías Hola Sorpresa Jeje Vale Como vamos a por él Voy a echar un vistazo por aquí Con Con un ojo que sigue oculto Coño Vale Me cazaron Mira dónde están los mamones Cuidado que vienen ¡Ostras! Vale 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 Esto no está mal Porque tenemos La bomba PEM Ese tío está En guardia Pero desde aquí no me ve Y puedo soltarle la PEM De una manera Muy buena Bomba PEM Vamos a lanzaros A incombustible Bola de fuego En tándem Os vais a cagar Jeje Eh Vale Ahí Esto va a molar Allá va Allá va Oh 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 Defensa de pirateo reducida Tranquilo Que no he terminado Y así abro Abro aquí una brecha Para salir Directamente No No me conviene Ostras No me conviene Destruir eso Porque no podría subir Bueno Podríamos subir por ahí A ver Si puedo evitar romper eso Mierda Bueno Tenemos 5 turnos Me da igual Llegamos Venga A ver Hemos abierto brecha Si Bien Entonces ahora incluso A lo mejor máscara Ah Hola Tiene ahí para disparar Bien Estaría bien que tú le vieras Pero desde aquí No le ves Desde aquí Si le ves Con las balas Pantalla azul Acabarías con él Ya directamente Aunque A ver Tú no ves a nadie Desde aquí le ves Vamos a subir ahí A Necron Bueno realmente Con este disparo No le voy a matar Porque le hago 4 Como mucho O sea es tontería Dispararle Vamos a ver Si nuestra Novata Se lo carga Y luego nos quedaría Aquí el lancero ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el soldado? ¿Se veía un soldado? Me ha parecido Me ha parecido ver un A Ahí abajo Vale Es el que estoy viendo Así que vamos a Darle No, vamos a acabar Vamos a acabar con el mech A ver A ver A ver Que opciones tengo Vale Tú no ves al soldado Y tú podrías Bajar abajo Y disparar Mierda Mierda Bueno podemos usar otra bomba Pero Vale Tengo a este también Bueno si dejamos vivo al mech Nos va a hacer mucho más estropicio Que el soldado Eso seguro Vale Nos va a soltar aquí una granada Y nos va a crujir Pero del todo Aunque es tentador Meterle la mina craneal Al soldado también Si pudiese cargarme al mech Vamos a intentarlo Venga Un 66% No está mal Dale Oh Gracias Máscara Vale Pues vamos a intentar Meterle La mina craneal Venga Ay Te pillé Depósito pequeño de datos Bueno Si fallo Me va a hacer daño Pero bueno Creo que podré soportarlo Vale Vamos a intentarlo Si Ah Por que poquito Que mamón Por un pelo Ah Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos en guardia Y tú te vas a venir aquí Y te vas a quedar en guardia Vale Pues vamos a por este mamón Vamos Máscara Dale tu mejor golpe Eh Venga Menas 1-5 Estado confirmado Paquete bajo custodia Vale De esta no puedo cogerle Tengo que esperar otro turno Vamos a ponernos aquí A cubrir toda la zona Porque me huele Que cuando cogemos al VIP Siempre aparecen refuerzos Por alguna parte Vale Tengo que llevarla ya para acá Para que esté cerca de la zona de extracción O a un ojo O a un ojo Un ojo no llega todavía Un ojo no llega todavía Tú tampoco llegas Bueno Bueno Vamos a ponerte En zona de cobertura Por si acaso Vamos a aguantar este turno Vamos a quedarnos preparados Tú vas a volver a subir Vaya cobertura Y te vas a curar Tú en guardia En guardia Recargas Bueno Nos quedan cuatro turnos Que tenemos tiempo para llegar Tú recargas Oh mira que cabrones Además en la zona de escape Detectamos un transporte enemigo En dirección a su posición actual Vale Vale brazos Vale Vamos a Vamos a coger este mamón Ven aquí Ven aquí VIP Vale vamos a ponernos ahí En cobertura Y bueno Tú no vas a poder disparar Este turno Te quedas ahí Tú te pones A cobertura Aquí Y nos vamos a quedar Todos en guardia A la espera De ver quién viene Menos tú Ah no Mira vamos a darle Traga plomo Vale A ver Nos pilla Vale pilla A dos Bueno podemos darle Buen uso Ah solo a uno Bueno A ver que traen Nos estamos esperando Los lanceros Y un oficial Vamos a ver Darle candela Buen disparo Buen disparo Buen disparo Oye a lo mejor A lo mejor puedo pillarle Ah ya no Ya no la tengo La mina craneal Digo pillar al lancero Si me pongo cuerpo a cuerpo Si Vale pues vamos a hacer una cosa A ver Tú te vas a venir aquí Por si acaso Hola Y tú te vas a venir aquí Rodeado Y tú te vas a venir aquí A lo mejor le podemos meter La mina craneal Vale Esto es a distancia Pero esto hay que ponerse al lado Creo A ver Ah pues no Conector craneal Cuerpo a cuerpo Y esto Vale ¿Por qué no puedo darle caña? Bueno Vale Vamos a darle la muerte Vamos a darle la muerte A Ned A ver si sube de nivel Ya de una vez Ay que cabrón Se ha librado Bueno pues a ti A por uvas Bueno Mire Tenemos ascenso Muy bien Vale pues Nos quedan Nos quedan Dos turnos Puede ser Vale vamos a ponerlos Lo más cerca posible Porque nos largamos de aquí Vale tú puedes mover todavía Aunque ahí Tú ya llegas Tú eres el que más lejos está Baja Ahora mismo De ahí Colega Bueno no podemos subir Porque están taponando ahí Vale Bueno en el siguiente turno Hay que subir Chicos Así que nos quedamos ya Aquí preparados Nos largamos de aquí Vamos máscara Tranquilo Tranquilo brazo Que controlo Aquí estoy Uno Bueno fíjate Te pone el cursor abajo A veces Cuidadito porque si iramos Donde no debemos Mira 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 Se me ha ido abajo Lo voy a hacer con mucho cuidado Porque tiene una zona como Extraña Mira fijaos Me pone el cursor abajo Si clico ahí Se nos queda fuera el soldado Vale Y la liamos Vale Nuestra doctora Nuestra nueva recluta Lo has hecho muy bien Annette Vale Ahora tú Arriba Arriba Y nos quedan Ellos dos Necron Mira 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 Se me va abajo Fíjate Te despistas un poco Y esos fallitos Te pueden liar Una buena Una buena Como que pierdes un soldado Se te queda Fuera de la zona de vacación Fijaos que estamos Tenemos que salir de aquí Este turno Si no No saldríamos Bueno nos vamos de aquí Chicos Muy bien Bueno había más enemigos Hemos matado a 13 de 17 Por lo que veo Vale Toda esa zona que no hemos visto Ahí había más enemigos Vale Pero bueno Hemos hecho ahí una especie de subterfugio Que bueno Pues hemos evitado confrontación Y un herido Un herido Que bueno Ha sido por la tontería De intentar la mina craneal Si no habríamos hecho un perfect Que no está nada mal Volvemos a casa Más daño infligido Incombustible Y más daño que realizado Es bola de fuego Ese tándem Incombustible Bola de fuego Bola de fuego En combustible Me encantan Estas dos asiáticas Y a Neth A Neth Lo ha hecho muy bien En su primera misión La pena es que no ha tenido ascenso O si No recuerdo Bueno Llegamos El pelotón volvió Neth Eso es Eso es Muy tentador Y es lo que vamos a ponerte Bueno Llegamos una mira Telescópica superior Vale Se la vamos a poner A nuestro segundo Rifle de francotirador Hola A tres días A tres días de la escopeta A tres días de la escopeta arrasadora Así que necesitaremos dinero Para eso Y bueno No se nos quedaba Algo más que construir Por ahí La pistola de rayo También Nos faltan cristales de el erio Chicos Nos faltan cristales de el erio Y eso Para eso El mercado negro Puede ser Una buena fuente Tenemos muchos datos Bueno Estamos a 13 días De la cámara de sombras A siete de retirar Aquí los escombros Bueno No me corre prisa Que se recupere a Neth Con lo cual No voy a poner aquí Un ingeniero de momento A ver el campo de pruebas Bueno Estamos investigando Vamos a poner Algún otro proyecto A funcionar Más munición experimental Granadas Armaduras Vamos a poner Más pesadas nuevas Para el traje EXO Nos faltan cristales Chicos Suena bien comandante Le avisaré En cuanto el proyecto Este listo Para su despliegue Bueno esto En cuanto acabe Nos va a dar también Suministros Y aleaciones Y demás Aleaciones y cristales Bueno parece que me están Leyendo El pensamiento Vale pues vamos a por ellas Antes de acabar De contactar aquí Porque A ver Son 17 días Lo que falta Para que expiren O sea que nos da tiempo Ya que estamos aquí abajo Acabar de construir El repetidor ¿Vale? Medicina del campo de batalla Genial Nanobotiquín Eso ya nos va a dar Más curas Bueno Esto ya tenemos Dos cosas en marcha Vamos a aguantar Los caballos Los resultados Probablemente sean cruciales Para nuestros esfuerzos Comandante La escopeta Por fin Para nuestros comandos Vale Y ahora vamos a investigar Joder Nos faltan cristales Chicos La lanza de plasma Y el cañón de rayos Y la armadura potenciada De 29 días No quiero perder Ni un segundo Para conseguir esto Mierda Vale A ver Seis días Es lo que falta Más o menos Para Acabar de conseguir Los cristales Y las Las estas Bueno Nos van a hacer falta más Así que mira Espera Vamos a asignar El descifrado de datos Que nos va a dar Unos datos más Para no tener La investigación parada Estos días Que van a pasar Me ocuparé De que el trabajo Se inicie De inmediato Comandante Me pondré En contacto Cuando tenga Un informe Y vamos a ir Al mercado negro A ver si hay cristales Allí A ver que tenemos En ciernes Siete semanas Dos semanas Para una represalia Bueno Avenger Trazando Nuevo rumbo Vamos a mercado negro Venga El mercado está abierto Vale 31 cristales Por 40 de datos Otra mira láser Reacción inmediata Superior Más puntería Suministros Tenemos una especialista Acelerar investigación Joder Pero es carísimo No merece la pena Vale Los cristales Los vamos a comprar Vale Y esto estaría muy bien Vale Puntería Vida Pero bueno Tenemos que guardar datos Para los contactos De momento vamos a aguantar aquí Vamos a ver Que podemos vender Para sacar algo más de pasta Que nos va a hacer falta Pero no es que tengamos Demasiados Cadáveres por ahí Sectoides Bueno el depósito de datos 195 Joder Yo estoy por venderlo Fíjate Que lo estamos investigando Los sin rostro No nos hacen falta Para nada Si no queremos Construir más balizas Vale Bueno Estoy tentado De vender eso Fíjate Vamos a ver No si ya No si ya nada Espérate La investigación Vamos a cambiar La investigación Hola comandante Los trabajos avanzan A buen ritmo Pero aún tardaré Un tiempo En completar Mi investigación Vale Pues ya tenemos cristales Para poner a funcionar La lanza de plasma O el cañón de rayos Vale Este es para los pesados Este para los francotiradores Vamos a poner el cañón Comandante Ya hemos dedicado Considerables recursos Al proyecto de investigación Actual No obstante Podríamos Calla Taigan No me ser monés Vale Y voy a vender De inmediato Nuestros esfuerzos Hacia el nuevo proyecto De investigación Comandante Voy a vender el depósito De datos ¿Vale? Porque esto nos va a dar 40 o 50 de datos Y bueno Yo creo que nos va a venir Mejor la pasta Así que Ahí está Vale Bueno Ya que estamos aquí Vamos a ir a por esto Que nos pilla más cerca Y luego seguimos aquí Con el repetidor ¿Vale? Avenger trazando nuevo rumbo Los científicos alienígenas Hacen grandes avances En el proyecto avatar Lo que añade al instante Un bloque Joder Ya empezamos Comandante Los alienígenas Siguen avanzando Con el proyecto avatar Destruir esa instalación Supondría un duro revés A sus esfuerzos Vale Está muy lejos Esa instalación Bradford De momento No podemos acceder a ella Vamos a acabar aquí Tenemos traje araña Chicos Y Operación De tácticas De guerrilla Como no Vamos a ver Este nos da un ingeniero Aumenta los redes de detección Bueno Con este podemos vivir Y esta es muy difícil Tren de Advent Un científico Evento oculto Operación Siglo diamante Bueno No sé que es el evento Pero no voy a gastar 30 datos En averiguarlo ¿Vale? Sé que este Bueno Pues no es que sea Un evento Que nos vaya a hacer Excesivo daño Salvo Ponernos las cosas Un poquito más difíciles En las misiones Ingenieros Voy bastante servido Y este Seguro que Seguramente sea peor Y bueno Nos van a dar un científico Con lo cual Iremos A la operación Siglo diamante Pero eso será En el próximo vídeo Nos quedamos aquí Chicos Así que Os espero Para esa nueva Operación De guerrilla Eh Espérate antes Empezaré En cuanto me lo ordene Comandante Yo no sé Si tengo algo más Que construir Joder Si es que no tengo Cristales de Lerio La madre que los parió No puedo construir nada A ver Ahí Estamos a dos días De aquí Bueno Pues voy a tener Que ir a esa misión Sin las armas nuevas Todavía Por los malditos cristales Bueno Aquí ya los hemos pillado Los que había Con lo cual Cristales de Lerio Nos olvidamos Aleaciones Mira las Ya tenemos una Que hemos conseguido Yo no sé Si pillar uno de estos Vale Que nos de puntería Y que nos de vida Estaría muy bien 50 cada uno Pero bueno Ya le damos Ahí a un par de soldados Un importante Bonus Venga Vamos a Tirar la casa Por la ventana Por otro lado Tenemos pasta Y estaría bien Mirar Alguna de las habilidades De la escuela táctica Objetos adicionales En el botín Podría estar muy bien Más 3 de movilidad Venganza Y esto Es la hostia También 200 Daño crítico En las explosiones Para los granaderos Ataques Flanqueados Más 3 de daño Y tiro certero Más 10 de probabilidad De crítico Bueno Fijaos que vale 200 Muchísima pasta Vale Vamos a coger Esas cosas que Que comprar Mucho armamento Nuevo que comprar Vale Entonces yo no sé Si aguantar Esto puede ser la bomba Vale Si flanquea al enemigo Más 3 de daño Con los comandos Es muy muy bueno Y el tiro certero Bueno Más 10 de probabilidad De crítico También Para nuestros Tiradores Aunque bueno Yo creo que esto Esto y estos Porque críticos En las explosiones También Tiene su miga Vale Son 200 suministros Si lo compramos Nos vamos a quedar Pelados De cara A comprar Las armas de plasma Que nos faltan Bueno Vamos a aguantar De momento Chicos Y lo dejamos aquí Os espero En el próximo vídeo Para Acometer Esa misión De guerrilla Hasta pronto Música Música